Estamos con Abel Pose, y bueno, hoy se está participando de lo que es el 70 aniversario de una nueva Conmovisión Cultura Nacional y Trabajo, donde hubo varios expositores y también el sindicalismo, ¿no? En particular, conmemoramos el 70 aniversario del Congreso Filosófico de 1949, que trajo al país la cantidad de filósofos que nadie podía imaginar. Todos los filósofos del mundo fueron convocados, no son tantos porque la filosofía es una minoría en cada país, obviamente, de la academia de cada país, pero el esfuerzo que se hizo dejó influencia en Argentina, y fue el acto cultural, a mi juicio, más importante de toda la historia moderna argentina, del 900 aquí. ¿Qué es lo que se perdió en el camino hoy, hablando de la situación actual del Gobierno Nacional que lleva adelante Mauricio Macri? Bueno, estamos en una situación, estamos todos perplejos, nunca pudimos imaginar que llegamos a una zona de fracaso, de desocupación, de hambre, lo que estamos viendo no ocurrió jamás en la historia argentina. Y creo que este episodio socialmente, desde el punto de vista médico y la alimentación de los niños y de los jubilados, es uno de los dramas más grandes de la Argentina y que tiene que convocarnos a todos con una decisión absoluta para salir de esto. Nosotros somos un gremio que no somos los más grandes, no es el gremio, no es el gremio, no es el gremio, no es el gremio, no es el gremio. Yo les puedo asegurar que cuando se convocan a una organización o algo, la gente concurre porque tiene la libertad de la organización de la unidad. ¿Por qué? Porque los dirigentes responden a los intereses de los trabajadores. Entonces, esto es lo que nos lleva a nosotros a ser una organización como la que somos. Y esto es lo que deberían hacer todos los dirigentes. Si a lo mejor esta charla da que yo haga una crítica a mi padre, pero no lo hago con ningún interés que no sea el de que despierten y que si son leales a Perón y a Perón, hagan lo que Perón y a Perón les enseñan a hacer, defender la dignidad del trabajador. Por eso, cuando se habla del presente, coincido totalmente con las definiciones que han dado. Y apreciando que hay un tanguero, yo les voy a decir que este muchacho, me parece que el quiso muchacho, el quiso estando muchacho, me parece que sí, miró a este tipo, porque no sé si lo conocen. Sí, porque la suerte que hice, lo hice en el primer piso del Palacete Central, porque la suerte que hice, no porque él hizo algo para crear. Y si tenés sentimientos, los tenés adormecidos y todos los conocidos pagando un chabón. Y yo decía, sí, este tipo no tiene nada de hacer eso. Yo no quiero, a veces se me escapa alguna presión, pero no quiero ofender a nadie, mucho menos a la infraestructura presidencial. Pero, pero no decía claramente, entre el burro y el malo, el malo suele hacer que San Buena. El burro nunca se vuelve inteligente. Y este, no pensemos que se vuelve inteligente, porque no lo va a ser. Por eso es que hemos llegado a unas situaciones que se dijo acá, es la realidad de lo que está pasando en el país. Perú decía, patria armada, patria respetada. Cuando Perú decía, este es el único país donde los estados se mueren en diámenes en el mar. Y ahora, nos están robando todo. Es importantísimo el esfuerzo que se hace, pero hay que hacerlo porque la sociedad nos está reclamando eso. A todos los que tenemos una responsabilidad, nos estamos reclamos. Está como, existiendo o no, a que nos juntemos todos, a que nos unamos todos, y a que de una vez por todas terminemos con este gobierno, que nos ha llevado a una situación realmente lamentable. Porque lo que sufren son seres humanos, criatura, jubilado, gente sin trabajo. Eso es lo que sufren, pero ellos no tienen noción de ese tipo de cosas. Por eso es que, simplemente, sencillamente, les digo, acá tienen otra persona que va a colaborar, va a contribuir, va a hacer el esfuerzo necesario para luchar entre todos para terminar con esta decisión. Y llevar al país un gobierno, por supuesto que tiene que ser del peronismo, que le devuelva a nuestra gente, a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros hijos, a todos los padres, que están sufriendo las consecuencias de esta política, le devuelvo a la dignidad que todos merecen. Muchas gracias. Muchas gracias.